¿Qué es la profesión médica? Durante las décadas del 20 al 50 aproximadamente, la profesión médica terminó de organizarse e imponer su predominio sobre los practicantes informales. Los años 20 es una época en que los médicos están todavía en competencia con otros practicantes informales de la medicina, como los herbolarios, los charlatanes, los empíricos. Hay un intento para homogenizar la formación y la práctica médica. Un intento que va desde la dación de ciertas normas y reglamentos para prohibir la práctica informal de medicina o en la creación de establecimientos médicos para tratamiento de enfermos, pero que también va para crear otro tipo de escuelas de medicina. Asimismo, en esas décadas, los médicos organizaron una serie de disciplinas auxiliares, como por ejemplo la enfermería y la obstetricia, que fueron transformadas en disciplinas femeninas, escondiendo un secreto ideal de mantener como masculina a la medicina misma. Hacia 1915 se crea una escuela de enfermería en el OASA que curiosamente inicialmente era mixta y era mixta porque se suponía de que el médico posiblemente iba a necesitar la asistencia y la fuerza física de un enfermero o hombre para poder lidiar con algunos pacientes. Pero que a los pocos años, ya hacia los años 20, cuando se transforma en hospital Loaiza y viene una mayor presencia de las hermanas de Caridad, es una escuela de enfermeras, mujeres internadas. Entonces, una persona de aquella época que fue entrevistada, le preguntaron por qué se feminizó la profesión y la respuesta fue un poco redundante diciendo porque era de señoritas, una escuela de señoritas. Entonces, ese es un momento también en que la profesión médica en el Perú se separa, por ejemplo, de farmacia, se separa de odontología, se separa de obstetricia, que aparecen como ocupaciones inicialmente algo secundarias o subordinadas a la hegemónica, que es la profesión médica, y la profesión de enfermería se feminiza, ¿no? Y se hace también complementaria al trabajo médico, al trabajo del médico hombre en el hospital, ¿no? Pasados los años, durante el período del general Juan Velasco, el gobierno estatizó los hospitales de la beneficencia. Así, el Loaiza fue integrado al Ministerio de Salud y dejó de depender de una institución ajena a los médicos, como era la antigua beneficencia, que agrupaba personalidades de la clase alta, con espíritu filantrópico, pero que no necesariamente eran profesionales y muchas veces no lo eran. El Ministerio, por su parte, es y será siempre un cargo político y tampoco es un cargo, entonces, necesariamente en manos de un médico. El ideal de los médicos ha sido manejar autónomamente los hospitales y vincularlos de un modo más o menos directo a los centros de enseñanza universitaria. En este sentido, el paradigma moderno del hospital combina la atención a la salud con la investigación en laboratorios y la enseñanza universitaria. La estatización de Velasco fue un paso, pero no necesariamente en la dirección correcta, porque no garantizaba ni la autonomía del hospital y tampoco garantizaba el vínculo con la universidad. En el caso particular del Loaiza, se aprecia múltiples vínculos con la investigación y la enseñanza, que son frutos de una historia y de un espíritu que viene de antaño y compromete a su cuerpo médico que exhibe una voluntad de servicio por encima del promedio habitual. El Loaiza, antes que todo, es un hospital donde ningún día es rutinario. Así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Sucedido en el Perú. Yo les agradezco por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.